¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos en ARK porque resulta... Bueno, les quiero platicar acerca de algunos proyectos. Ya comenzó el año 2018 y con el año 2018... Mirad, al Omega ahí tirado y muerto. Con el año 2018 vienen nuevos proyectos, vienen nuevas series al canal, un montón de cosas nuevas que yo les quiero platicar para que ustedes también me den su punto de vista, ¿no? ¿De qué les parece? Una de las cosas nuevas que tenemos para el año 2018 es el ARK Survival Evolve, una serie con Omega que está aquí tiradito, dormido. Está como que desmayado por lo pronto y tenemos también aquí dentro de la casa a Debrae. Obviamente ahorita están viendo una partida ya comenzada porque estamos haciendo pruebas de servidor, etcétera, etcétera. Pero la intención es hacer una serie y obviamente comenzarla desde cero, ¿no? Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Comida, comida, comida. Changos, no hay. Me lleva. Por aquí comida, comida, comida. Changos, ¿no? Bueno, hay huevos de dodo. Me los voy a torcer. O sea, ¿qué? Unos huevos de dodo. Todo sea por no morirme de hambre. Comida, comida. ¿Yo tenía un montón de comida? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con toda la comida que tenía? A ver, aquí adentro de la casa creo que está aquí. No, tampoco. ¿En serio todo está echado a perder? Creo que toda la comida que tenía se echó a perder. Bueno, pues es que el servidor se queda activo, entonces la cosa está de esa manera. También yo me acuerdo como que tenía comida en el Triceratops. Aquí hay comida de pescado. Bien, bien, bien. A lo mejor sí había comida en alguno de los cofres, pero ni la vi. Ni la vi por estar a las prisas. Bueno, les platicaba. ¿Qué les platicaba? Así que Ark Survival es una de las series que tenemos pensadas para el año 2018. No, no crean que se tienen que esperar demasiado tiempo. No, 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 no. Muy pronto la estarán viendo por el canal, pero va a ser una partida comenzada desde cero, obviamente. Ahorita, como les comento, solamente estamos haciendo unas ligeras pruebas. De hecho, este video no es como un capítulo ni nada más. Es simplemente para platicarles acerca de eso. Pero también estamos en pláticas, estamos en pláticas de que GTA vuelva con Debrai y también con Omega. Pero pues Omega va a tardar un rato más porque resulta que él no tiene Play 4 de momento. Pero Debrai sí lo tiene, entonces ese es otro de los proyectos que va a volver GTA. Muchos de ustedes, la mayoría, si no es que todos ustedes ya saben que Sholo dejó YouTube por cuestiones personales. No vayan a pensar que Sholo y yo nos peleamos ni nada de eso. No, 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 no nos peleamos ni nada de eso. Seguimos siendo muy buenos amigos. Seguimos en contacto a través del WhatsApp y todo. Simplemente Sholo por situaciones personales en su vida. Decidió dejar de lado todo lo que es YouTube y estas cuestiones para dedicarse a su vida personal primero. Y ya que él se sienta feliz y contento, pues si tiene ánimo volverá a YouTube en algún futuro. Pero por lo pronto, si ustedes quieren que sigamos subiendo GTA V, vamos a subirlo con Debrai. Y posiblemente también Omega se unirá al club para que estemos. Y obviamente también todos los suscriptores que quieran acompañarnos también. Ya saben que están invitados para jugar con nosotros en el online. Ya se me está haciendo de noche. Me lleva la cacatúa. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? A ver, déjenme pensar. Déjenme pensar. También hay serie de Minecraft. Igual también hay serie de Minecraft. Eso todavía no lo tenemos bien platicado. Pero también está la carta sobre la mesa, ¿no? De una serie de Minecraft con tres personas. O sea, Debrai, Omega y su servilleta. ¿Qué es eso que está allá? Creo que es una tortuga. La voy a matar. Es una buena fuente de pielecita. Una buena fuente de... ¡Muere! ¡Ah! Subí de nivel. Mira qué buena onda. Quítale. Quítale todo. Endor. Toda la carnita para mí. Pura nutrición. Pura nutrición. Me da miedo venir de este lado porque había un estegosaurio. Y de hecho ahí está. No sé si lo alcanzan a ver qué mueve la colita. Hay un estegosaurio. No había. Hay un estegosaurio de aquel lado. Entonces la cosa está complicadona, ¿no? La cosa está complicadona con ese... No me atrevo a arrimarme hacia el estegosaurio porque en primer lugar no sé qué nivel sea. Y aparte sí es medio rápido, ¿no? No es como esta tortuga que le puedes disparar flechazos en la cara y... Nunca te... A ver, alcánzame, mendiga, tortuga. ¡No! ¡No puede! ¿Por qué? Porque eres una tortuga y así está escrito que eres lenta, lo siento. La vida te traicionó. Muere, muere. Dame piel. Dame piel, dame piel. 15 de piel. Esperaba un poquito más, pero bueno. ¿Para qué quieres piel, Epsilon? Porque todavía me falta una parte de mi ropa de piel. De hecho, me faltan los brazos. Me faltan las botitas. La cabeza ya la tengo. Nada más que tengo la skin del cráneo de Velociraptor porque maté uno. De hecho, tengo esta ballesta no porque sea de nivel alto, sino porque maté un Velociraptor alfa y pues me dropeó esta ballesta de lujo. Tenía otra, de hecho me dropeó dos, pero la otra se la robó un pajarraco, desgraciado como lo odio. Ojalá algún día lo encuentre, lo mate y le saque de la profundidad de su estómago mi ballesta. La verdad no sé si la conserve. La verdad no supe si la conservaba porque me la robó y el muy infeliz ni siquiera se quedó a pelear. Se largó. Por si fuera poco, se largó volando y ya nunca volvió. Vamos a asignarnos un poquito de habilidad, velocidad, daño cuerpo a cuerpo. Lo voy a poner a mi salud. Ahorita lo voy a poner a mi salud. No me voy a romper la cabeza en que me voy a poner las cosas. Al cabo estoy subiendo de nivel muy, muy rápido. Voy por mi carnita de pescado que estaba en la fogata. Y bueno, ¿qué más tenemos de proyectos para 2018? 2018, tenemos también, o sea, eso que les estoy platicando son las series con amigos, o sea, con The Bride y con Omega. Por lo que les comento de que... ¿Qué onda con este? ¡Eh, qué hubo, qué hubo! ¿A dónde van? Todos aquí. Todos aquí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Quién les dio permiso? Todos aquí. Rápido. ¿Cómo van? Desgraciado. Luego, luego... ¿A dónde va ese méndigo dodo? ¿A dónde va este méndigo dodo? ¡Eh, qué hubo! ¿A dónde vas, Dodito? Dodito. Sigue. Sigueme. Ah, van por esta cosa. Méndiga rata de... Méndiga rata prehistórica. ¿Muere? Muere. Ahí va el Triceratops. Miren. El Triceratops se lo va a torcer. Si lo va a torcer. ¡Tómala! ¡Adiós! ¡Adiós, cochinada! No te metas con el Triceratops, ¿eh? No te metas con el... Ahora sí, ya. Vénganse todos. ¿Todos para acá? ¿Todos para acacito? Ahí, todos. Eso, córranle, córranle. Felices y contentos. ¡Muere, méndigo dodo! ¿Tú qué? ¿Te mato o qué? A ver, este de acá. Este de acá. Seguir uno. Ven para acá. Venga, chepeca. Usted también. Venga, chepeca. Oye, ¿por qué me da tanta hambre ahorita? No sé por qué me da tanta hambre si ya me comí un montón de carne de pescado. Creo que necesito más proteínas, ¿no? La carne de pescado no me ayuda del todo. Necesito un poquito más de proteínas. Detener a todos, ya. Se quedan quietos. Y... Y se quedan quietos. Y ya no se muevan, por favor. Les doy un hachazo. Al próximo que se le ocurra moverse, le voy a meter un hachazo. ¿Dónde está mi Triceratops? Todavía no sube de nivel. Este sí ya subió de nivel. Vamos a darle un poquito más de peso porque este lo utilizo como animal de carga. Y vamos a montarle daño cuerpo a cuerpo también. ¿Qué les estaba diciendo? Es que me rompen la concentración. Ah, sí. Este... De más proyectos. O sea, lo que les estoy platicando ahorita son proyectos con amigos. Ya saben que... Que Sholo y Riserbeck dejaron YouTube ahorita de lado por lo pronto. Eh... Es una decisión de ellos. Entonces, bueno. Por eso las series que yo tenía con ellos se quedaron canceladas. Pero... No vayan a pensar que... Que ya no somos amigos ni nada. No, seguimos en contacto. Todo... Todo bien. Todo tranquilo. Nada más que ellos se están dedicando a su vida personal. Ahora. Eh... Series que no son con amigos. Series en solitario. En este año viene God of War. Es una de las series que viene. God of War viene The Last of Us 2. ¿Qué más viene? Es que vienen muchísimas series. En serio. ¿Por qué me siguen persiguiendo? Míralos. ¿Por qué no se detienen ustedes, monos? ¿Por qué me siguen? ¿Por qué me siguen? Los voy a matar, eh. Si me siguen viendo con esa cara de psicópatas. Viene God of War. Viene The Last of Us 2. Viene Far Cry 5. También es una de las series que más me dan ganas. Ya saben que aquí en el canal hemos subido a partir de... Far Cry 4, Far Cry Primal. Pues viene Far Cry 5 este año. También lo vamos a subir. Dragon Ball FighterZ. También andaremos subiendo uno que otro gameplay por ahí. Digo, no sé si hagamos una serie. Si el juego se presta para hacer una serie, igual subimos una serie. Tiene modo historia. Entonces lo más probable es que sí. Ya me preocupó que estas cosas no se detienen. Detente. 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 Ahí está, ya se detuvieron. Qué bueno. Qué bueno. No tenía ganas de asesinarlos. Vi una tortuga por este lado. Dragon Ball FighterZ. ¿Qué más viene este año? Déjenme acuerdo. ¿Qué más viene este año? Muere. Tortugota. Tortugota. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Tortugota. Tortugota. Pudos en la cara. Pobre tortuga. No puede ni hacer nada al respecto. Me da tanta lástima. ¿Ya te moriste o qué? Como que se iba a desmayar, pero no. Al final se armó con fuerza de voluntad y no se desmayó. Muere ya, tortuga. Es que es un nivel 28, eh. Ojo que esta sí está más pesada que las otras. Este es nivel 28. No se va a morir tan fácil. No se va a morir tan fácil. Muere. Ya aguantaste mucho, ¿no? Ya aguantaste mucho, tortuga. Está bien que eres nivel 28. Ahí está, ya. Ya se murió. Agarramos mis flechas otra vez a ver cuántas podemos recuperar. Perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Cuántas podemos recuperar? Y listo. 14 de piel. Me está dando muy poquito de piel. No sé por qué. A lo mejor porque le estoy pegando con hacha de metal. Debería pegarle con hacha de piedra para que me dé más. Porque normalmente me daba entre 20 y 25 de piel. No sé por qué ahorita me están dando tan poquito. Puede ser por el hacha de metal o... O quién sabe. Uno nunca sabe las cosas de estos juegos, ¿no? ¿Qué otra cosa viene para 2018? Estoy tratando de acordarme. Es que hay muchos juegos muy, muy buenos que vienen. Y que se me escapan los nombres. Por ejemplo, está Days Gone. Creo que se llama el juego. Es un juego muy bueno que viene también para este año. Viene Mega Man 11. Mega Man 11, sí es cierto. Viene Mega Man 11. Para los que me conocen, saben que yo soy un gran fanático de la serie. De la saga de Mega Man. Entonces, he subido Mega Man en la vieja escuela. Tengo ganas de subir otro más. Creo que voy a elegir otro Mega Man de mis favoritos para subirlo. Como parte de la vieja escuela. Y viene Mega Man 11 como lanzamiento para 2018. Así que también, también créanme que lo vamos a subir. Eso no me puede faltar. Nada más tengo que decidir en dónde conseguirmelo. Yo creo que me lo conseguiré para la Switch. Va a salir para la Nintendo Switch. Y yo preferiría, la verdad, tenerlo portable. Así que posiblemente lo vaya a conseguir para la Nintendo Switch. Para poderme llevar el Mega Man a cualquier lado que se me hinche la gana. Vamos a montarnos en el Tiricera Tops. Vamos a montarnos en el... Lo malo del Tiricera Tops es que se cansa muy rápido el pobrecito. Por gordo. Sí. Se cansa muy rápido. Mira, apenas corres un poquito y la energía le empieza a bajar, pero... Pero de forma tremenda, ¿eh? Le empieza a bajar la energía de forma tremenda. Él es más como de carga. Lo utilizo también como... Como animal de carga y ya. Vamos a poner la carnita a cocinar. Bien. A mi mono le da hambre muy rápido. No sé por qué. La carne de pescado no es suficiente. Necesita algo un poquito más violento y agresivo. Este acaba de subir de nivel otra vez. Otra vez de nivel. Vamos a ponerle daño cuerpo a cuerpo. Porque a veces se necesita. Uno nunca sabe cuándo va a venir un Carnotauro. O un Spinosaurio a querernos asesinar aquí. Así que, bueno. Vamos a ponerle daño de ataque. Para que entre todos juntos le damos caña y chance y le ganamos, ¿no? Chance y si entre todos le damos caña, le ganamos. Este viene bien cargado. Ni siquiera puede correr el pobrecito de tan cargado que viene. Creo que llego más rápido si corro y él me persigue. Siempre me lo llevo así para que él cargue la piedra y todo eso. Entonces, vente para acá. Oye. Venga, che, para acá con papi. Porque aquí hay una tortugota y también me la voy a reventar para juntar piel. ¿Por qué? Porque todavía me falta hacerle su ropa de piel a The Bride y a Omega. Porque ellos son pobres y no tienen ropa. Están desnudos. Entonces, yo se las tengo que conseguir, ¿no? Yo se las tengo que conseguir. ¿Por qué? Porque soy buena gente. Aparte, soy el de nivel más alto. Así que les tengo que dropear su ropa de calidad. Su ropa de calidad a ellos. No, no, no. No te me pongas enfrente. No te me pongas enfrente. Se están peleando entre ellos. Con que no lo mate. Con que no me lo vayan a matar. Con que no me lo vayan a matar. Con que no me lo vayan a matar. ¡No me lo mates! ¡No me lo mates! ¡Uy, sí se murió! ¿Cuánta vida le bajó a mi... No, no, no. Ni siquiera le alcanzó a bajar nada. Ni siquiera le alcanzó a bajar nada de vida. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro, pifás! Tú sí que el armas. ¡Tú sí que el armas! ¡Dame piel! ¡Piel, piel, piel! ¡Ándale, mira! Este sí está generoso. 29 de piel. ¡Qué bárbaro! 29 de piel. Eso sí es generosidad. A eso es a lo que yo le llamo ser generoso. Dije que ya no me iba a subir porque es bien lento ese mono. ¡Corre, corre, corre! Si no me tiene a mí, corre más rápido porque obviamente lleva menos peso, ¿no? Lleva muchísimo menos peso. Entonces, bueno, esas son las cosas que les quería platicar en este video. Ya les digo que no es un capítulo ni nada de eso. Simplemente era para platicarles acerca de los nuevos proyectos y, ¿por qué no? Mostrarles una probadita de lo que estarán viendo próximamente en el 2018. Pero no crean que voy a estar solo, ¿no? Va a estar Omega y Debrae acompañándome en varias de las series que vamos a tener en este año. Para que no se las vayan a perder. Amigos míos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, déjenme su like aquí en la parte de abajo que ya saben que es totalmente gratis. Y siempre se agradece a toda la gente que apoya los videos que se suben al canal. No olviden dejar su comentario también recordándome qué juegos van a salir. Porque a mí la verdad, no sé, me falta la concentración ahorita para acordarme de los juegos. No es como que tenga anotada la lista de juegos. Si ustedes se acuerdan de algún juego muy bueno que se me haya pasado, me lo recuerdan aquí abajo en los comentarios que yo los estaré tomando en cuenta. A ver cuáles alcanzamos a subir. Porque ya saben que si se satura de series esto, pues no. Pues no. Pues no. Entonces, pero vamos a tratar de subir la mayor cantidad de series posibles para que no se lo vayan a perder. Síganme en las redes sociales para que estén más informados acerca de las cosas que vienen al canal. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el canal de Omega, de Debrae. Sus cuentas de Twitter también para que lo sigan. Y también estén en contacto con ellos. Porque ellos también van a estar publicando imágenes acerca de las series, noticias y todas esas cosas. Para que no se lo pierdan, yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Hachazo! ¡Hachazo, venenos! ¡Ve ese pez! ¡Ve ese pescado, asesino! No, eso es un delfín. Ah, por cierto, yo estaba domesticando un delfín. ¿Dónde está mi delfín? Yo estaba dom... ¡Pesecito, muere! ¡Pesecito, muere! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! Ya me quedé sin flechas necesarias. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Tú a dónde vas, eh? ¿Tú a dónde vas, mono? Salte. Sálgase por acá. Sálgase por aquí. Eso. ¡Ay, quédese! Ya lo tengo que dejar aquí que no se mueva. De hecho, lo voy a mover un poquito más adentro. Voy a salir una piraña y se lo voy a tragar. Y luego, con eso de que hay cocodrilos gigantes, pues uno nunca sabe, ¿no? ¡Uno nunca sabe! ¡Pará! Ahí, ¿qué es? Y no se mueve. ¡Gracias! ¡Qué buenas criaturas! Me falta uno. No, aquí está. Este se lo voy a regalar a... Bueno, Zomega y Odebrae, quien quiera. Ahí está otro. Nada más que le hagan su silla de montar. También por eso estoy juntando piel, porque le falta silla de montar a ese. ¡Ah, qué cosas buenas vienen para este año, eh! ¡Qué cosas buenas vienen para este año! ¡Feliz 2018 a todos, amigos! ¡Feliz 2018!